Muy buenos días a todas y a todos. Darles una cordial invitación este día lunes a retomar un nuevo encuentro de nuestra mesa robótica. Esta mesa que a veces a todos se nos hace muy etérea, a veces para hacia dónde vamos, cómo vamos a avanzar. Y en ese sentido yo quiero, en primer lugar, saludar a quien nos acompaña, que es parte también de la organización. Ustedes saben que esto es una mesa que depende del Congreso Nacional a través de la Biblioteca del Congreso. ¿Por qué la Biblioteca del Congreso? Lo voy a aprovechar de explicar también. Es porque la Biblioteca es el único ente que une a la Cámara de Diputados con el Senado. Es el único ente oficial. Nosotros nos reunimos a través de los proyectos legislativos, que los aprobamos, los rechazamos, peleamos a veces entre las cámaras, no buscamos convergencia, pero si hay un puente formal entre la Cámara y el Senado, es justamente la Biblioteca del Congreso. Y es por eso que está representada acá por Sofía Calvo, quien además ha sido, no sé si la madre o la madrina de este proyecto, porque de verdad está en cada detalle y yo quiero agradecerlo. También voy a saludar a Don Deodato Radich, que es director de investigación de la Universidad de O'Higgins. Ustedes saben que la UAH de la Universidad de O'Higgins es nuestro partner académico. Quizás ahí yo pego de ser de la región, por eso lo pido, pero además tiene una característica que nos acompaña más, Rodrigo, que es profesor doctorado en robótica en Japón y que además se une con la tercera pata de nuestra mesa, que es la Embajada de Japón. Aquí nosotros también tenemos la participación de la Embajada de Japón formalmente y en ese sentido creo que estas instituciones, lo que buscamos entre todos, es poder proponer y no reaccionar. Las políticas públicas a nosotros nos pasa mucho como legisladores que estamos reaccionando ante todo. Quedó una embarrada en tal cosa, ahí los diputados en una hora y aparecemos reaccionando. ¿Por qué no empezamos a proponer? Y todos ustedes que saben mucho mejor que yo lo que es el alcance de la robótica saben que ya estamos atrasados incluso para proponer. O sea, ya estamos, se ha avanzado muchísimo en nuestro país, pero a nivel de políticas públicas queremos avanzar y ese espacio de recibir información, recoger información de parte del mundo privado o del mundo científico, académico, para proponer políticas públicas, nosotros quisimos que fuera un espacio mucho más abierto de conversación constante. Por eso esta mesa tiene esta característica de buscamos distintos temas según la reunión. Y en ese sentido les quiero informar, y esa es la principal noticia que les quiero dar, a algunos se lo estaba contando antes de partir, es que a pesar de que suena, va a ser una noticia muy simple, créanme que cuesta mucho conseguir recursos para eso, es que vamos a poder crear un sitio web de la mesa robótica. Y ese sitio web va a ser, queremos, la idea que sea un espacio construido, diseñado, pero pagado por nosotros, si por ese caso, pero entre todos ustedes. O sea, que desde aquí a un mes más, podamos recibir la mayor cantidad de propuestas que ustedes quieran hacer, cómo debiera ser este sitio web. Lo que nosotros creemos, y así lo pensamos, y por eso les digo que me costó, hasta que conseguimos los recursos con la Cámara de Diputados, pero también la parte de contenido va a estar en la biblioteca del Congreso, que este website sea el espacio de información, de encuentro informativo. Una biblioteca virtual, por ejemplo, que sea el espacio de los concursos. Lo que tú recién me contabas, que el 16 de noviembre tienen acá por primera vez una edición de un concurso japonés en Chile. Por ejemplo, que todos lo sepamos. De repente también poder subir y podemos conseguirlo, por ejemplo, con la Insidería, todos los concursos disponibles en robótica que pueden tener embajadas, por ejemplo. Los vamos subiendo acá. La idea es que sea un espacio público-privado, pero constante. ¿Me entienden? O sea, que sea, y ojalá sea el espacio más reconocido de la robótica entre el mundo público y el mundo privado. Y ahí, pero para eso hay que partir. Y hay que partir construyendo, por lo tanto, creemos que tiene que ser un sitio web dinámico, no monolítico en ningún caso, que sea un sitio web que pueda converger y pueda recoger, pueda entregar información. Recoger información y entregar información. Y en ese sentido tenemos muchísimas áreas de las cuales podemos conseguir aportar al mundo escolar, al mundo académico, al mundo industrial, al mundo doméstico. Recién hablábamos antes, por ejemplo, de que la gente cree que los robots son estos casi como la guerra de las galaxias o cosas muy alejadas. Y en las casas hoy en día ya están las aspiradoras robot, que no es una aspiradora automática, sino que es un robot. O sea, tiene un cierto grado de inteligencia artificial para un determinado objetivo. Ese tipo de información, hasta también las operaciones más complejas, por ejemplo, que se hacen a través de medicina robótica y temas que sean muy de futuro. Por lo tanto, yo quería compartir con ustedes esta gran noticia, pero esta noticia hasta el momento es una buena noticia. Para que sea una buena obra, para que sea una buena acción, va a depender de todos nosotros. Y ahí yo los quiero dejar desde ya invitados para que coordinen a través de Sofía las propuestas, todas las propuestas que quieran plantearnos para este sitio web, para que lo enriquezcamos, por ejemplo, empresas que quieren buscar a científicos en temas de robótica o que quieran conocer en qué están los colegios de área robótica. O sea, yo me acuerdo del ejemplo que conocimos finalmente. Es algo que nos inspiró muchísimo en esto. Algo que conocimos cómo después se puede dar a conocer a niños de Punta Arena, a niños de Putre, a niños de Chillán. Y el Congreso Nacional tiene la gracia que representamos todos los rincones del país. Y están todos los sectores políticos involucrados. Aquí no es una mesa ni derecha, ni izquierda, ni de arriba, ni de abajo, ni del Senado, ni de la Cámara. Es de todas partes. Y también se los comento que uno de los objetivos, quizás, que estamos evaluando, una vez que esta mesa tenga la forma, tenga la fortaleza, tenga ya la independencia, que pueda incluso convertirse, por ejemplo, en un área específica con autonomía, dentro del Congreso del Futuro. Pero no es que quisiéramos nosotros poner esto como tener una idea y tirar el cacho. No. Queremos nosotros hacernos cargo de esto, pero en conjunto, entre todos ustedes, para que también podamos ir poniendo este tipo de instancias a nivel macro, a nivel de políticas de Estado. Yo creo que ese es nuestro principal desafío. Y termino mis palabras, bueno, pidiéndoles disculpas, yo voy a tener que retirar. Es parte de la vía legislativa. Nosotros esta vez no estamos en Semana Distrital, como ha sido otras veces. Por lo tanto, yo me tengo que ir a dos comisiones investigadoras que están sesionando en este momento, aquí mismo, en la Cámara de Diputados. Tengo una reunión con el presidente de la Corte Suprema, un rato más también, ahí al frente. Por lo tanto, no voy a poder estar toda la sesión. De todas maneras, están todos los registros. Y está el alma mater, eso lo vamos a ver. El alma mater de la mesa, que es la Sofía, para que pueda también tomar todos los apuntes, todas las cosas que se concluyen en esta mesa, para ir coordinándola. Pero la mejor noticia que les quería transmitir es justamente la noticia de la página web. Yo creo que va a ser una gran instancia, aunque parezca como muy básico. O sea, la página web es de los años, no sé, de 10 años atrás. Pero para nosotros crearnos que va a ser una instancia porque le vamos a poder poner corazón, convicción y, sobre todo, contenido de parte de todos ustedes. Yo, antes de retirarme, le quiero ofrecer la palabra a don Deodato para que, de parte de la Universidad de O'Higgins, también pueda transmitir un mensaje y después ya iniciemos lo que es la mesa en sí. Así que, muchas gracias. Y aquí los dejo con don Deodato. Gracias, diputado. En nombre de la Universidad de O'Higgins, tengo a bien darle la bienvenida y ofrecerle la máxima colaboración. Nosotros tenemos una especial dedicación a la parte de la robótica y para eso tenemos a Rodrigo acá, quien nos va a ilustrar. Nosotros en este momento estamos potenciando enormemente lo que es toda la investigación, no solo la investigación en robótica, sino que en otras áreas también. Y como consecuencia, en este momento estamos siendo fuertes. Estamos en una universidad muy pequeñita, llevamos tres años, pero ya tenemos un número importante de proyectos aprobados. Estamos compitiendo a nivel nacional y a nivel internacional. Y por eso, instancias como estas para nosotros son tremendamente importantes. Y en nombre del rector de la universidad, don Rafael Correa Fontesilla, les doy también la bienvenida. Lamentablemente, él tenía que estar en Colchagua, en San Fernando. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, casi todos somos caras conocidas, pero en cualquier caso voy a mencionar a quienes estamos presentes para que más o menos se conozcan. Javier Ruiz del Solar, director ejecutivo de AMTC, acá también con la Universidad de Chile. Fernando Braco, gerente general de SK Godelius. Juan Carlos Domínguez, presidente ejecutivo de Expo Carne. Tenemos también a Nicolás Riquelme, del Congreso Futuro, especializado en el tema de robótica. Está Marcelo Pacheco, del Liceo Bicentenario de Onsi Fuentes de Conchalí. Arturo Gana, presidente del Colegio de Ingenieros. Camila Quevedo, gerente general de Rota Tecno. Rodrigo Quevedo, director de Rota Tecno. Tenemos también a invitados especiales en esta oportunidad, a Octavio Urzúa, gerente comercial de Osoji, que vino, viniste con... Andrés Lecaros. Andrés Lecaros. Y, por supuesto, tenemos a Rodrigo Bercháez, de la Universidad de O'Higgins, que es nuestro especialista de robótica de la Universidad de O'Higgins, estado en el Mundo Serrani, jefe del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso, donde está inserto el programa Hacia Pacífico, del cual yo dirijo. Bueno, les cuento en resumidas cuentas cómo va a ser la mesa de hoy. La idea es que terminemos puntualmente a las 12.30. Vamos a hacer una introducción a la robótica, de servicios, que va a estar a cargo de Rodrigo Bercháez, que va a tratar esta introducción, tomando como ejemplo a Japón, que en el fondo es el que nos convoca. Les recuerdo que esta mesa también, la excusa en el fondo también para poder desarrollarla, es que el diputado Isakor es presidente del grupo interparlamentario chileno-japonés, y en ese contexto, considerando el liderazgo que tiene Japón en el ámbito de la robótica, también nos hemos querido hacer parte. El embajador de Japón mandó sus saludos, y él está muy pendiente de la mesa y del trabajo que estamos haciendo. Entonces, vamos a partir con esta introducción con Rodrigo, después vamos a hacer una presentación de una aplicación práctica de la robótica de servicios en Chile, que va a estar a cargo de Octavio Urzúa. Vamos a dar un tiempo para la discusión, y después vamos a cerrar con las proyecciones de la mesa para el tercer y cuarto trimestre, que más o menos ya hizo un adelanto el diputado, pero tenemos algunos otros temas que les queremos contar junto con Rodrigo. Entonces, para partir, Rodrigo te dejo a ti para que puedas hacernos la introducción. Buenos días a todos, gracias por la introducción. Algo de eco. Voy a hacer una pequeña introducción a la robótica de servicios, tomando parte de la perspectiva de Japón, en miras a lo que podría ir Chile en el futuro. Una pequeña reseña general, esto también lo vimos en la primera mesa, esta primera transparencia, la robótica en el mundo básicamente se divide en dos componentes principales, la robótica industrial y la robótica de servicio. La robótica industrial está bastante establecida y son robots que trabajan en ambientes que son básicamente controlados, son ambientes cerrados, controlados, básicamente el ejemplo más típico es la construcción de vehículos, de autos. La robótica de servicio está todavía en crecimiento, a nivel mundial tiene el orden de 5 millones de billones de dólares, y se espera un crecimiento anual de 22% hasta el año 2020. Y los principales productores son Estados Unidos, Europa y ACI. Hay varias categorías que ya voy a explicar a continuación y en esta mesa vamos a enfocarnos en un tipo particular de robótica de servicio que es la definición de la Federación de Robótica Internacional es muy amplia. En particular, los robots de servicio son robots que asistan humanos en alguna tarea, en alguna tarea en particular, están los robots de limpieza, están los robots que asisten a, por ejemplo, a discapacizados o ancianos, y también pueden ser robots en educación. En particular, las subcategorías que se pueden ver en líneas generales tenemos los robots médicos, los robots de campo, los robots de servicios profesionales, y los robots de vida ancianos y discapacizados. En esta presentación en particular y en esta mesa nos queremos enfocar en los dos últimos puntos, que son los robots de servicio para profesionales y para ancianos y discapacizados. Vamos a ver un ejemplo después de una empresa que trabaja en Chile, en esta área en particular, la robot de limpieza. Desde el punto de vista de la robótica en Japón, creemos que Japón es el país que tiene la tasa más alta de robots per cápita, casi el doble que Singapur que lo sigue, básicamente 200, casi 300 por trabajador. Y Japón tiene una política muy fuerte para el desarrollo de la robótica, que buscan básicamente que la robótica se use en todos los ámbitos de la economía y de la sociedad. Y para eso, básicamente lo que busca Japón es desregular y facilitar la introducción de la robótica, dado la falta de trabajadores que existen en el mercado laboral. Este es un ejemplo, la motivación principal del uso de la robótica en Japón es la disminución de la población en edad de trabajar. Si uno ve la pirámide de la población, en el año 1950 y el año 2055, la pirámide de la población está invertida, básicamente van a haber muchos más ancianos que jóvenes. Y lo que es importante es que Chile está en esta misma dirección, se espera que en 20 años más estemos como está Japón ahora, que básicamente hay muy poca gente en edad de trabajar. En el 2013, por ejemplo, había 32 millones de japoneses sobre la edad de 65 años, un alto porcentaje de la población. Y otro punto que es importante es que hay una tasa de desempleo muy baja. Es decir, el año pasado había una tasa de desempleo del 2.2% que es la más baja en 20 años en Japón. Básicamente falta mano de obra y Japón está potenciando muy fuerte la mecanización y la robótica para apoyar el desarrollo de la economía. Para esto, Japón ha desarrollado varias políticas. Básicamente, una de las cosas que está buscando es que no haya barreras para la introducción del robot en la sociedad. Y para eso definió una nueva política de industrialización basada en la robótica. Y esta va desde la agricultura, la robótica automotriz, los robots para desastres naturales, e incluidos los robots de servicio. Se espera que para el 2020 hay un 30% de penetración y un 70% de penetración en robótica de servicio ya a mediano plazo. Y esto se busca mediante básicamente promoviendo la innovación que incluye la colaboración público-privada, que es parte de lo que hace esta mesa. En Japón se promueve desde el gobierno muy fuertemente. Se busca la creación de oportunidades para poner en contacto tanto usuarios como productores de robots. Y así como el desarrollo de capital humano, que es un punto clave en Japón y también en Chile. Falta todavía el desarrollo de capital humano en robótica. Aparte de esto, el gobierno japonés creó un consejo que desarrolló una estrategia a 5 años plazo para el desarrollo de robótica. Y como mencioné, un punto clave de la política japonesa es buscar desregular o facilitar la creación de empresas que trabajen en robótica. No solamente promover el desarrollo de las empresas que ya existen, sino en las empresas que se van a quedar en el corto plazo. En particular, para el robot de servicio, se espera que para el 2035 el mercado alcance 33.7 millones de dólares en ingresos, desde un aumento de 115 millones en el 2015. Es decir, un aumento muy, muy grande, casi de más de un orden de magnitud en la robótica de servicio. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Octavio? ¿Puedo cambiar? Basta más, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, Sofía. Gracias, Rodrigo. Don Deonato. Le voy a mostrar antes de partir un pequeño video de 50 segundos. de uno de nuestros robots, así como el diputado mencionaba que estos robots, estos robots de pequeña escala, nos están transformando a algunas industrias, como la industria de la limpieza. Nosotros en Nosoji tenemos varios robots de limpieza. Bien, este es un video de un minuto. Y esos son robots que limpian vidrio, ¿ok? En vez de hacer trabajos arriesgados, de descolgarse en fachada, una persona puede operar más de 10 robots y puede limpiar vidrios que nosotros llamamos imposibles porque son de acceso muy difícil, porque están en lugares muy complicados. Ese está en un hotel y le llegaba la cascada de agua, entonces era muy difícil limpiarlo. Todos estos edificios son de 2, 3, hasta 4 pisos de altura y lo estamos limpiando entonces con robots. ¿Ok? Lo interesante es que la robótica no está generando desempleo, sino que está transformando los empleos. Todos los vidrios que eran imposibles de limpiar antes hoy día es más sencillo, ¿ok? Entonces, estos son algunos de los casos. Hemos limpiado colegios, casas, pequeñas oficinas. En estos dos años que llevamos, llevamos más de 2.000 proyectos de limpieza que hemos realizado con un grupo muy reducido de gente y acompañados con robots. ¿Ok? Y ese entonces es el video que quería mostrarles y los colocamos con esa pértiga, así no necesitamos escaleras, ni andaños, ni sistemas sofisticados que puedan colocar en riesgo. Vamos ahora entonces a la presentación. Ahí sí, pantalla completa. Ok, tengo otro robot que traje que quiero mostrarles un segundo. Que son estos robots aspiradoras, ¿ok? Y quiero mostrárselo porque al final vamos a ver una aplicación interesante que tienen estos robots. Ustedes probablemente ya los conocen, están en el mercado. Apreto un botón y empieza a trabajar. Entonces, trabajan en forma silenciosa y mientras estamos haciendo esta presentación vamos a ver cuánto es lo que limpia. ¿Ok? Y ahí tiene este algoritmo que busca los lugares más difíciles. En fin. Entonces, primero que nada, osoji en japonés significa limpieza profunda. ¿Por qué osoji es de un chileno y no de un japonés? Es pregunta aparte. ¿Ok? Les presento a Juan Iriarte. Él trabajaba, él tiene 55 años y trabajaba en fachadas exteriores. Por su edad ya no le permitían trabajar a esto. Quedó desempleado y él empezó a trabajar con nosotros y él responsable del video anterior que vieron donde mucho de esos vidrios lo hacía él con los robots. Entonces, mi objetivo de esta presentación es derribar los tres grandes mitos de la robótica. El primer mito es si los robots destruyen empleo. El segundo mito es si los robots compitan con las personas. Y el tercer gran mito es si cuando es el momento singular. Como Ray Kurzweil dijo, el momento singular es cuando la inteligencia artificial va a superar a las personas. ¿Existe ese momento o no? ¿Ya ha ocurrido en alguna industria? Vamos a verlo. Esos son los tres grandes mitos. Entonces, aquí hay un orden, estas son las típicas estadísticas que vemos de cómo los países que tienen más robots tienen mayor ingreso per cápita. Y no solo, entonces eso es lo interesante, conectar con los resultados que genera la tecnología y no solo ver la estadística de qué país está arriba del otro. Ese es mi vecino, se llama Molina y él limpia todavía los robots de la forma antigua. Yo estoy en el piso abajo. Hay distintas formas de limpiar la industria. En medida que nosotros partimos con Osoji, con este primer robot que limpiaba vidrios, que es una tecnología japonesa mejorada en Chile con ingenieros chilenos y fabricada en China por razones de costo, empezamos a recibir pedidos de otras empresas de los supermercados, en fin, que querían que limpiáramos también. La industria de la limpieza en Chile es del orden de los 15 millones de dólares, algo así como 120 millones en México y en Estados Unidos. Ahora nosotros estamos innovando en la industria de la robótica de las tres formas, con el hardware, con el software y con el modelo de negocio. Los robots en algunos casos no los vendemos. Entregamos un servicio de limpieza. Hemos atendido a más de mil clientes en casas, hemos atendido a más de 50 edificios corporativos en estos dos años y estamos en seis ciudades de Chile a través de un sistema de distribución. Así es como ha crecido nuestro pequeño startup. Llevamos solo dos años y medio y ya vamos casi a los 5 millones de dólares para el próximo año. Y eso solo en Chile, porque estamos entrando en el mercado mexicano también. Ahora, estábamos con esta innovación tecnológica robótica y una vez un señor de Corfo nos dice ¿y si ustedes tienen estos robots que limpian vidrio o que aspiran? ¿Podrían construir uno que limpie paneles solares en el desierto, que es mucho más relevante para la economía de Chile? Bueno, y en ese proyecto estamos. Llevamos un año y medio en prototipo. Hemos ganado un premio de Corfo que nos ha permitido acelerar esa innovación. Todavía estamos en fase de prototipo. Y lo importante es que esta carrera de energía que Chile tiene la ventaja por sus servicios limpios y claros hace que los paneles que están entrando al desierto tengan pérdidas del orden del 30%. ¿Ok? La industria hoy día de la energía solar en Chile es del orden de los 24 millones de dólares y va a crecer cinco veces en los próximos cinco años. Alineado con el resto del mundo. El problema del polvo en el desierto con estos paneles es que hay escasez de agua, hay escasez de mano de obra y no está claro cuál es el presupuesto de las grandes empresas. Entonces, ¿cómo se limpian los paneles en el desierto? Una es no limpiarlo, no hacer nada, ¿ok? Y postergar el problema. La otra es limpiarlo de forma manual. La otra con algún tipo de tecnología que también necesita agua y mano de obra más calificada. Y que, o bien algún tipo de robot. El problema de los robots es que son muy caros y que hay que construir líneas, rieles, en los dos extremos que hacen aún más cara la instalación. Y son tan eficientes que limpian todo en un par de días y después están estacionados al resto del mes. Entonces, nosotros creamos este concepto. Esta fue nuestra innovación. ¿Qué pasa de tener robots caros, de alto presupuesto? Tenemos pequeños robots, muy chiquititos, que conversan entre ellos. Y aquí es donde introdujimos al doctor de robótica de la Universidad de Tokio, el doctor Miyaguzuku, para que nos ayudara en este trabajo, en el trabajo colaborativo de robots. Y esa fue parte de la innovación que está haciendo con nosotros. Entonces, son pequeños robots que no limpian perfecto, como si fuera con agua, pero disminuyen del 30% al orden del 2 o 3%. Y limpian tan frecuente como quieran. Limpian de noche, no usan agua. Entonces, esa es la tabla comparativa con los costos de las otras formas. No tiene costos escondidos de agua o de mano de obra. Y partimos con nuestro primer cliente, que fue la Universidad de Santa María. Después Solaris, con sus 27 granjas solares. Estamos trabajando en un prototipo con ellos. Y tenemos una lista de espera de 11 empresas en 7 países distintos, que quieren tomar la solución Osoji una vez que está lista. Estimamos que nos faltan algo así como un año. Y esta es otra industria aparte, de cómo está facturando Osoji, en la industria de limpieza solar. Los fundadores, quiero recalcar especialmente a Sebastián Robleo, es de la universidad, estudió en el DUOC, y ganó 3 años, él tiene 22 años, ganó 3 años seguidos con la competencia de la NASA, de cómo desarrollar robótica desde Chile. Y hoy día trabaja con nosotros, nuestros directores, nuestros trabajos de inversiones. Y este es un gráfico interesante para Chile, porque de aquí al 2050 se espera que la energía solar reemplace al petróleo, a nivel mundial y especialmente en Chile. Chile ha crecido muy fuerte y ese es el momento específico para la industria. Entonces estamos con este robot que es escalable, que no utiliza agua, y que pueden usarlo todas las veces que quieran, trabaja de día o de noche. Y la clave está no en el robot. Siempre me preguntan, la clave es el robot qué pasa si te copian. No importa si nos copian. De hecho, si nos copian es mejor. La clave es qué pasa dentro del robot. Los sensores que tiene el robot, que toman data y nos permiten hacer una mejor optimización o otros usos que la empresa manufacturera de paneles solares tenga. Esa es la industria de Osoji. Quiero ahora ver en términos globales los tres mitos que les comenté al principio. Este es el gráfico de la industria del deporte. Cómo el deporte ha explotado en lo último, no sé qué, 300 años. Y hay una parte del gráfico, hay un punto de inflexión. Es por ahí por el 1830. ¿Se fijan? Que ahí es cuando la curva empieza a acelerarse. Bueno, ese año se inventó, con el señor Budín, se inventó la primera máquina cortadora de pasto. Con la primera máquina cortadora de pasto hubo una revolución en los parques de poder cortar el pasto, que antes crecía mucho más largo de lo cómodo. Entonces los niños empezaron a usar los espacios físicos en los parques, en fin, y empezaron a hacer deporte al aire libre. Y después con eso vino la revolución de los deportes en parques públicos. Entonces les comento este ejemplo porque una tecnología hace casi 200 años atrás fue el punto de inflexión que el deporte explotara. Después vienen los sponsors, publicitarios y otras razones. Pero hoy día el deporte le debe mucho al señor Budín. Y esto se llama el efecto Budín en una tecnología. No tenemos idea cuál va a ser el efecto de las tecnologías actuales en el futuro y cómo van a impactar a una industria. Pero en esa industria no generó desempleo. El deporte crece y crece gracias a un señor que inventó un corto-abasto. Y eso es lo mismo que ha pasado en todas las industrias de la historia. La industria textil, de cómo partió la tecnología en esa industria, o en el transporte, o en las comunicaciones, o el último gráfico, la de la alimentación. Cómo ha explotado la cantidad de marcas relacionadas en la industria de la alimentación gracias a la tecnología. Entonces, no es solo robótica, es tecnología. Y no solo tecnología, sino que innovación y emprendimiento detrás. Entonces, ¿cuáles son los tres grandes ritos? Los mitos. Los robots no destruyen empleo. Lo que hacen es crear nuevos empleos, transformarlos. Y eso lo hemos visto siempre en la historia. Segundo, los robots no compiten con las personas. Son aliados, si queremos que lo sea. Y tercero, el momento de la singularidad, cuando los robots van a reemplazar a los hombres completamente como en las películas de los gringos de Terminator, yo personalmente creo, así como muchos científicos, nunca va a llegar. Solo las personas se van a transformar y evolucionar como siempre lo han hecho. Y las personas son las que le dan el propósito a los robots. Entonces, especialmente en esas tareas que son más rutinarias y más simples, van a quedar desplazadas y las más complejas van a seguir asignadas a las personas. Entonces, ahora, nosotros como mesa, como Cámara de Diputados, como universidades, como emprendedores o empresarios, ¿cómo podemos crear un ecosistema de que sea colaborativo, que sea global, que vaya a resolver estos desafíos que son locales y globales a la ley? ¿Cómo lo hemos hecho en Osoji? Primero, está esa gran matriz de los 17 desafíos que tiene las Naciones Unidas. Y nosotros como país podríamos tomar algunos de estos. La Cámara de Diputados podría tomar algunos de estos desafíos y ver como país cómo enfrentarlos. Uno de los, como la energía solar, es clave para nosotros, ¿cierto? Entonces, en Osoji, Osoji no es una empresa chilena. Es una colaboración de el doctor de robótica en la Universidad de Tokio, con ingenieros chilenos, con Ensamble en China y con un montón de otros apoyos creando productos para el mercado latino donde podemos tener una ventaja comparativa. Y después, en la parte solar, bueno, desarrollar alguna tecnología que podamos escalarla globalmente. Entonces, ese es mi llamado de ver qué desafíos podemos tomar como mesa, como cámara, como universidad, como trabajar en conjunto. Y después ver la tecnología que corresponda para resolver ese problema. Tecnología secundaria, le importa el propósito que nosotros le damos como persona. Por último, para terminar, le presento a Shoukei Matsumoto. Es otra persona ligada a Osoji. Él hace Osoji todos los días. Es un monje budista del templo de Kioto y todos los días limpia. Limpia de distintas formas. Así como está Mary Kondo, él está con la foto de Mary Kondo, que es la campeona del orden del closet de un best-seller en Estados Unidos. Bueno, Shoukei es el campeón de Osoji, de la limpieza profunda. Osoji significa limpieza profunda, la disciplina de limpiar el exterior como reflejo de la limpieza interior. Entonces, él da consultoría a empresas, a personas, a instituciones, de cómo pueden hacer una limpieza. No solo del closet, como Mary Kondo, sino que de su forma de pensar. Y él tiene un propósito en la vida. Y es la de limpiar. La de limpiar no solo su templo, ni ayudar a las personas que limpien en su casa, sino que limpiar el mundo entero. Su objetivo es ir y reunir a todas las religiones del mundo, partiendo por la mía, la católica, con el Papa Francisco y la musulmana, y juntarse todos en cada una de sus... en San Pedro, en fin, en la India, en Japón, y limpiar las religiones. Las religiones, hoy día más que nunca, necesitan tener ese liderazgo moderno, que la transparencia y el liderazgo de renovarlas, de limpiarlas por dentro. Lo mismo se puede decir de mayor transparencia en las empresas que están acusadas por distintas cosas. Lo mismo en el Congreso. En fin, debemos limpiar nuestras intenciones. Y ese es el llamado, ese es el objetivo, esa es la visión de Showcase que nosotros queríamos compartir. Y déjenme entonces terminar viendo cuánto trabajó nuestro robot. Vamos a ver dónde quedó. Acá. Perfecto. Uy, mire todo el polvo acumulado. ¿Por qué les quería mostrar esto? Uy, aquí hay más todavía. Porque creemos muchas veces que hacemos el trabajo bien, ¿sí? Y uno entra aquí y está todo impecable. Como limpia un robot, yo siempre digo que no es inteligente, es tonta, porque él hace la pega, ordenaditamente, en fin, con su propio algoritmo, en fin. Y eso es lo que queremos, esa es nuestra invitación, de cómo tenemos que limpiar. Estamos aquí hoy día en el Congreso. Entonces, limpiemos entonces nuestras instituciones. Y ese es el llamado de Osoji, acoplado con Showcase, de limpiar nuestras instituciones y así hacerlas grandes. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio, por tu presentación. Ahora quiero dejar abierta la mesa para hacer preguntas, comentarios, ya sea para Rodrigo o Octavia. Lo mío es cortito, son dos puntos más que todo. El primero es, Octavio, por qué los robots se fabrican siempre fuera y no aquí. Esa es una cosa. Y me imagino que porque ellos tienen alguna ventaja intelectual, supongo, o alguna ventaja, o sea, nosotros seríamos más tontos, pero no lo somos. Yo creo que hay algo ahí que me inquieta por el país más que todo, evidentemente por Chile. Podríamos a lo mejor ver la posibilidad, no tengo idea, si pudiéramos hacer robots aquí en Chile. No para competirles, sino que para tener un brazo de ellos instalado en Latinoamérica. Esa es una cosa. Y la otra es que la empresa, y lo digo con todo su nombre, hay empresas y pymes, chicas, evidentemente, yo no pertenezco, yo soy un pyme total. La empresa pequeña podría estar más unida, y ahí va a la universidad, a la Universidad de O'Higgins, donde está Rafael. Yo creo que las empresas y las universidades están muy separadas en Chile. Todos quieren estar cerca, pero no están. ¿Y por qué? No lo sé. Seguramente hay miles de argumentos. La empresa y las universidades, o los lugares de creación de ideas, están separadas en Chile. Y en Estados Unidos están íntimamente unidos. Eso lo dejo para ver si podemos hacer algo en una reunión de este tipo. Puede partir por algún lado. Muchas gracias. Octavio, Rodrigo, ¿quieren contestar las preguntas? ¿Rodrigo? ¿Quieres contestar? Primero que nada, yo estoy completamente de acuerdo en la distancia que hay en Chile entre la universidad y la empresa. Es algo que hay que acercar, básicamente. Mi experiencia en otros países es que hay una comunicación continua, digamos, básicamente diaria. Yo tuve mucho tiempo en Japón trabajando allá en la universidad y teníamos reuniones con las empresas en forma diaria, básicamente. Básicamente todos los días había una empresa que nos visitaba y conversábamos de proyectos que se estaban desarrollando o de ideas que se querían discutir, o simplemente conversar de lo que se estaba realizando. Había mucha relación de proyectos de muchas empresas que se hacían seminarios junto con la universidad. Era algo continuo que es que en Chile hay que, de alguna forma, potenciar. Hay que llevar a la empresa a la universidad y sacar un poco de la universidad de sus escritorios y llevarlo un poco hacia la empresa. ¿Cómo hacerlo en Chile? No lo sé. Es algo que creo que es importante. La pregunta de la fabricación en China y en Chile, yo creo que la pude responder quizá. La pregunta de costo es... No sé si conviene tomar esos trabajos. Lo que nos conviene es que como país sigamos creciendo y que nuestro producto geográfico aumente y nuestro producto per cápita aumente lo más posible. Y si son tareas motrices de pequeña escala las que más van a aumentar el ingreso, no sé, yo creo que al contrario. Mejor capacitemos a nuestra gente que desarrolle capacidades de aún mayor valor. Y lo que sí es interesante y preocupante es cómo China, que es la que tiene no los menores costos de fabricación, probablemente es Vietnam hoy día o Malasia, pero sí están introduciendo muchísima robótica en los procesos productivos. Entonces van a bajar aún más los costos. Pero preocupémonos de la cadena entera. Estados Unidos no toma mucha fabricación local. La subcontrata. Todos vemos que un Apple, por su reverso, dice diseñado en California, fabricado en Tailandia. Entonces eso es inteligente. El valor agregado no está en la fabricación. Está en todo el software, en toda la inteligencia, en todo el desarrollo, con los clientes finales. Y eso es en el mercado americano. Cómo han desarrollado ese producto para todo el mundo. Entonces, ¿dónde vamos a agregar más valor? Esa es una pregunta interesante. Y cómo desarrollamos las capacidades de las personas para desarrollarlo, en los colegios, en la universidad, en fin. Y sobre la universidad, yo no sería tan negativo. Yo encuentro que las universidades hacen lo que pueden. Obviamente hay universidades que están haciendo trabajos extraordinarios con alumnos. Mismo las personas, tenemos los que sean profesores, los que sean decanos, los que sean alumnos. Ellos tienen que tomar la responsabilidad. Yo hoy día trabajo con varios practicantes y veo que están súper motivados de trabajar en robótica. Entonces, me parece que estamos mucho mejor que hace 10 o 20 años atrás. Seguro que hay mucho que mejorar. Y esa es nuestra invitación. Mesas como esta, que los estudiantes sientan que sí pueden participar. Sebastián Robledo, que trabaja con nosotros, ha hecho un trabajo extraordinario, pero es un trabajo de toda la vida, que él está involucrado en hardware y software. Entonces, cómo nosotros estamos alimentando los sueños de los jóvenes en la universidad o antes en los colegios. Rodrigo, que veo, tiene mucha más experiencia en trabajo con jóvenes. Entonces, yo creo que hay muchísimo más para hacer, pero como estamos trabajando, va bien. La parte de los fondos de la universidad es con las empresas privadas. Hoy día está el Estado, está Corfo también, que ayuda mucho. Las universidades tienen, yo soy de la Universidad de Chile, tienen un desafío que se llama el desafío 2030 de cómo cambiar la universidad hacia el 2030 a todos sus estudiantes. Hay relaciones con la universidad, hay todo un laboratorio entero con un edificio donde están trabajando en conjunto. La Católica tiene lo mismo que el de Anacleto Angelini, que es un edificio extraordinario, donde las empresas innovan y trabajan en forma colaborativa entre ellas, en ese edificio. Me parece que esos clusters o esos hubs son buena idea. Se está haciendo, o sea, solo hay que permitir que sigan creciendo nomás. Si hay incentivos tributarios, sin duda que se aceleraría aún más el proceso. Bueno, yo lo que quería decir respecto a ese punto de la relación de universidad y empresa, estoy de acuerdo que hay un mayor dinamismo en lo que es la relación con las universidades, a nivel de empresa, y las universidades también se están sumando cada día más a la robótica y están ampliando sus carreras, también están entendiendo la mecatónica, un concepto ya más global. Y está bien. No obstante, también hay algunos detalles que tienen que ver con la propiedad intelectual, de los desarrollos que se hace en la empresa con la universidad. Porque según la ley, todos los desarrollos que se hacen junto a la universidad son de la universidad. Por lo tanto, si tú estás trabajando con la universidad, todo lo que tú hagas, al momento, al final, ese conocimiento es de la universidad. Por lo tanto, es un pequeño gigante problema porque de esa manera no incentiva. Hay formas de poder subsanar que tienen que ver con personalidad jurídica independiente que tienen la universidad como centro, spin-off, o estos hubs, ya donde tienen otro root y se puede trabajar. Pero cuando tú trabajas directo, vas a tener ese problema. Y eso es algo que debiéramos trabajar como país para que eso no suceda. Y respecto al desarrollo de la tecnología, yo estoy de acuerdo que siempre es bueno desarrollar tecnología propia, pero en eso hay una forma bien interesante que encuentro yo a través de las patentes. Deberíamos fomentar el uso de las patentes de invención, los diseños industriales, porque eso da una protección de 20 años y no necesariamente tiene que ser creada esa invención. Tiene que ser planteada, desarrollada, pero no físicamente aún. Por lo tanto, como no tenemos los recursos para hacer todo, sí podríamos patentar todo. Y sobre todo en áreas y aspectos que a nosotros nos importan estratégicamente como país. Y tener esa ventaja de competir, por ejemplo, minería, agro, en fin. Yo creo que por ese lado es donde nosotros podríamos avanzar de manera fuerte. Sin perjuicio de lo anterior, yo creo, sin mayor análisis, dado la experiencia, cuando Delfin, puedo entender que el futuro va a ser bien interesante porque la robótica te permite manufacturar y el recurso humano como que ya tú puedes tener esas fábricas en distintas partes. Entonces, no veo por qué no podrían fabricarse estos robots también en Chile. Da lo mismo, nos ahorramos los costos de traslado. Bueno, pero es un tema futuro que todavía no sé si es el tiempo, pero eso. Gracias. Un comentario, efectivamente, yo observo que se corta la distancia entre la relación universidad y empresa en materia de carreras, modificaciones curriculares, mirando en perspectiva de futuro. Es decir, la enseñanza en nuestro país que tiene déficit, evidentemente, tiene que mejorar. Es fundamentalísimo para el desarrollo del país. Pero quiero apuntar a otro tema relacionado con la insuficiencia de relación entre universidad y la política o el Congreso. Por eso, esta iniciativa del diputado Corp de trabajar con la biblioteca del Congreso Nacional, con esta mesa y otras con reflexión, apuntan a buscar un acercamiento entre universidades, empresa y parlamento. Y ahí hay divorcio, en realidad, fundamentalmente con las universidades. incluso yo creo que las universidades han preocupado más de la relación con las empresas que con la política y es tremendamente necesario. Hay déficit que tiene nuestra política que lo reflejan encuestas que se han hecho desde hace varios años que lo obligan a dar un salto muy cualitativo y a eso pueden ayudar las universidades. Por eso, nosotros nos alegramos de esta actividad y de esta interrelación que hay entre universidad a través de la investigación y desarrollo en materia robótica como en este caso y también el Congreso los términos que el diputado lo planteaba, muy, muy amplio. Eso es una necesidad. Pero voy a otro punto. Es importante porque desde el parlamento se puede legislar, por ejemplo, para resolver el tema de la propiedad intelectual para que eso no quede en una suerte de nube gris o de espacio gris, sino que resolverlo. Si la creación es de la universidad, evidentemente la propiedad intelectual es de la universidad y todos los beneficios que ello conlleva. En el caso de nuestra biblioteca hay propiedad intelectual de quienes los funcionarios aportan en términos de generación de conocimiento que lo hacemos también de la biblioteca del Congreso Nacional, un conocimiento aplicado a lo que requiere la política como asesores que somos. en este caso la biblioteca tiene la propiedad intelectual y también la posibilidad de que nadie pueda apropiarse en términos comerciales de lo que ella produce. En fin. Y quienes trabajamos, Sofía, yo, en fin, quienes aquí están presentes, tenemos la propiedad intelectual, pero el otro ámbito es propio de la biblioteca. Es un esquema que ha funcionado, pero es necesario legislar, por eso la importancia de estas relaciones. Pero hay otro punto que quisiera plantearlo. Yo comparto plenamente la exposición que se ha hecho acá y la no sustitución de las tecnologías a través de robots, etcétera, y otras expresiones tecnológicas del ser humano. Sabemos que hay toda una corriente que plantea que el futuro es de los robots y que los seres humanos podemos ser perfectamente desplazados. Y eso se plantea en el debate internacional y de intelectuales dedicados a esto y de científicos dedicados a esto. Hasta donde la libertad para investigar no debe tener límites. Y quienes plantean no, no debe tener límites, lo que parece justo, también plantean en definitiva los robots y la inteligencia artificial van a sustituir a toda la especie humana porque lo van a hacer mejor, incluso éticamente mejor. ¿Y qué pasa con los seres humanos? Bueno, y hay, como ustedes saben también, propuestas, el desplazamiento de trabajadores, de manos de obra, de profesionales por el avance de las tecnologías ha llevado a países a plantear la renta básica. Por ejemplo, en Alemania se ha avanzado en esto y se ha planteado que la renta básica va a equivaler a 1.100 euros mensuales por cada persona. Entonces, con eso satisfacen sus necesidades básicas y no van a tener problemas de vida aunque no trabajen. ¿Y de dónde salen los recursos que tendría que pagarlo el Estado o con participación de la empresa de los impuestos, por ejemplo, que se aplican a los robots? Entonces, después viene otra discusión. Si a los robots los van a obligar a pagar impuestos quiere decir que tienen derecho también. Entonces, es una discusión. Bueno, pero me parece interesante la dimensión que se plantea porque el desarrollo de la tecnología según la Universidad de Ojiín y no es que lo cuestione, me parece bien, no plantea la sustitución del ser humano, en este caso por la robótica, sino que son complementos. Los trabajos van a modificarse, evidentemente, lo que requiere mayor especialización y menos no especialización en los trabajos que se realizan. Y las tres revoluciones industriales, estaríamos en este caso en la cuarta y para la quinta, lo han traducido. En Estados Unidos había 10 millones de caballos antes de la primera revolución industrial. Pasó la primera revolución industrial y se redujeron a 10 millones de caballos porque no eran necesarios como fuerzas de trabajo, etcétera. Cuando se cambia el sistema energético para mover máquinas, etcétera, en fin, locomotoras, hay creación de nuevos empleos. Cuando se usa el petróleo, por ejemplo, se crean las gasolineras, etcétera. Y se supone que nuevamente va a ocurrir lo mismo, pero ¿hasta qué punto ahí hay evidentemente una incógnita donde hay que responder con fuerza desde el punto de vista del pensamiento más humanista posible? Todos los humanismos estarían detrás de la defensa del ser humano, de su dignidad, de sus derechos y de la continuidad de la especie humana. Al respecto, quisiera algún comentario respecto a este último por parte de quien nos ha hecho esta exposición desde la Universidad de Orgí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en todo caso, lo que yo dije al principio es que la universidad está fomentando en forma muy, con mucha fuerza el tema de la investigación y particularmente, por ejemplo, en este momento se están pensando en una serie de proyectos que tienen que ver con la robótica en el agro, por ejemplo. y después hay una serie de otros elementos que está utilizando la universidad. Tiene, por ejemplo, proyectos de paneles solares que son los invernaderos fotovoltaicos. Entonces, de hecho, en este momento se está trabajando con los cultivos de arándanos, se está aplicando también para cerezas y se está haciendo una serie de análisis de hortalizas en, ¿cómo se llama?, en invernaderos que están con paneles semi-transparentes, transparentes, etcétera, etcétera. Pero también en eso creo que hay una dedicación extraordinaria por parte de la dirección superior de la universidad en cuanto a promover todo lo que sea la robótica y de hecho Rodrigo lo puede afirmar, hemos tenido una serie de políticas en que hemos favorecido esencialmente ese tipo de desarrollos tecnológicos y evidentemente, insisto, como somos una universidad pequeña, estamos recién comenzando, de todas maneras los logros que hemos tenido han sido extraordinariamente grandes y desde ese punto de vista tenemos el camino pavimentado y para eso tenemos una fuerza extraordinaria que se llama Rafael Correa que es nuestro rector. Muchas gracias. ¿Royico, tú quieres decir algo? Perdón. A mí me gustaría agregar un par de cosas como contexto. Primero, que nosotros es muy importante el trabajo con las empresas somos una universidad nueva que estamos recién partiendo y la idea es llevar esa investigación que siempre dice que se queda en los papers y no se comunica con la empresa que es importante la publicación pero también es importante la colaboración con la empresa y que la empresa entienda la importancia de la investigación que a veces no se entiende. Son dos puntos importantes. El otro es la importancia de las redes internacionales y nacionales nosotros estamos trabajando muy fuerte en generar redes con Japón y en Chile también y en ese contexto una cosa que nos gustaría mencionar es que estamos trabajando muy fuerte en una postulación a fondos Corfo que se abrieron hace poco para robótica y sistemas inteligentes en la fruticultura. Estamos postulando ahora a esos fondos que se abrieron hace un par de semanas y cerraron un par de semanas más y nos interesa mucho potenciar la investigación y la colaboración con empresas en particular en áreas aplicadas. Y en términos de colaboración internacional recientemente estuvimos en Japón junto con Carla Gutiérrez que es nuestra directora de Relaciones Internacionales y estuvimos conociendo experiencias en Japón de empresas y de universidades. Tuvimos una semana pudimos aprender bastante sobre modelos de negocios de las empresas japonesas en el agro y también de las tecnologías que se están desarrollando en Japón. Hola, buenos días. Soy Carla Gutiérrez. Gracias, Rodrigo, por el comentario. Solamente añadir que de hecho estamos trabajando un plan digamos de acción bien concreto con esto de relacionarnos internacionalmente basado en esa conexión no solo con universidades sino con empresas. Desde la universidad el esfuerzo es grande en invitar al mundo empresarial a conectarse con nosotros pero también desde la universidad tenemos que trabajar internamente porque es un tema cultural en Chile que no tenemos resuelto. Si bien tenemos la oportunidad como universidad nueva de poner ese tema como prioridad nos damos cuenta que también hay una yo diría esto más personal pero un problema de confianzas desde la universidad hacia las empresas y al revés desde la empresa a la universidad por el tema por ejemplo que menciona Rodrigo respecto a patentamientos a derechos a beneficios quién es el que sale ganando de todo esto yo creo que a mí nos falta entrar más fuerte y encontrar ese término medio que también hemos observado junto con el rector en el año 2017 estamos en esta búsqueda por ejemplo estuvimos en Bélgica conociendo el modelo de la universidad de Jent lo menciono porque lo primero que se me viene a la mente que es el caso de universidades que resuelve por una fundación aparte el tema de tecnología transferencia tecnológica tiene un parque donde trabaja con empresas y a esa unidad digamos que genera la universidad no le interesa el patentamiento así le interesa el relacionamiento con empresas porque busca a través de ese relacionamiento cultivar digamos un capital humano especializado para las diferentes industrias y de esa manera más indirecta va a llegar a otro patentamiento desde la universidad digamos que no es en el trato directo con la empresa un ejemplo simplemente o sea podemos encontrar una fórmula que no sea siempre la manera estándar tradicional de ir apuntar necesariamente a tener el derecho a las patentes por ejemplo sino que en el trabajo conjunto llegara a un resultado común por ejemplo se puede ahondar por supuesto en este tipo de modelos pero digo que puede ser mucho más mixto incluso o podemos encontrar un modelo propio ni siquiera tenemos que copiar uno de Bélgica sino que en el relacionamiento universidad-empresa podemos encontrar esa fórmula y finalmente decir que con Japón en específico estuvimos nosotros también reunidos con empresas de diferentes tamaños desde PyME que tenían modelos de negocio bien intrépidos e interesantes que podrían ser aplicables para la realidad chilena hasta multinacionales que nos entregan normalmente el producto resuelto y nosotros somos netamente compradores y estamos entrando en todas esas dimensiones empresariales para ver respecto a la pregunta que hizo usted al principio ¿cómo la universidad se vincula con la empresa realmente en este proceso de lo que yo llamaría transferencia de conocimiento? coincido con las otras opiniones que la fabricación es menos relevante porque la fabricación es el punto final de donde al final nos preocupamos de los costos podemos saber de los materiales podemos saber del orden de cómo se ensambla algo pero por sobre todo el diseño y la invención y la tecnología que está detrás es la donde nosotros tenemos que alcanzar a tener una cuota entonces colaboramos por ejemplo en este caso como la empresa Osoji con un profesor de Japón donde tenemos que estar nosotros metidos en ese desarrollo si después en mi opinión el robot se fabrica en China creo que es como la fase final pero donde nosotros como desde el punto de vista no hablo como universidad sino como empresa chilena deberíamos aprovechar esta conexión del mundo global es donde cómo nos apropiamos esa es la palabra que se usa la teoría del conocimiento a través de nuestros vínculos o con clientes o con proveedores y en esa cadena uno se puede posicionar mejor en el mercado de tecnología ese es mi aporte muchas gracias bueno la verdad es que la intervención que quisiera hacer respecto a esto es primero felicitar por ambas exposiciones particularmente una de las cosas que más me llama la atención de Osoji más allá de la creación de los robots y la utilidad que presta es la filosofía que hay detrás que yo creo que es lo más rescatable para efectos de esta mesa si es que me preguntan mi opinión por supuesto ¿por qué lo digo? las universidades se crean en la época medieval y la creación de las universidades tiene como origen la universalidad del conocimiento si bien en cierto parten con un hincapié más bien de corte religioso si tenemos la idea de que ya se hablaba en aquel entonces de dos vías de conocimiento la primera tenía que ver con el trivium que son las tres vías basadas en la elocuencia que te incluyen la gramática la dialética y la retórica y luego tienes las cuatro vías con el quadrivium donde te habla más de la matemática de lo cual tenía la geometría la aritmética la astronomía y la música ¿por qué menciono este pequeño detalle histórico? porque desde su origen la universidad lo que buscaba era la universalización del conocimiento no así la apropiación de tal para efectos más bien egoístas o de beneficio netamente institucional y cerrado por tanto dicho esto creo que más allá de la apropiación o no apropiación de una idea o de una ejecución creo que lo relevante es rescatar cómo podríamos hacer trabajo colaborativo en base a la idea de emprendimiento desde el privado con colaboración de lo público o desde lo público con colaboración de lo privado creo que finalmente aquí el emprendimiento tiene un gran protagonismo particularmente me desempeño dentro del grupo de G100 de ASECH la Asociación de Emprendedores de Chile y además asesor en materia legislativa de emprendimiento precisamente teniendo esta discusión todos los días donde básicamente no estamos en un campo de batalla sino que estamos dentro de un mismo equipo que es a nivel país ahora llevando esto a terreno haciendo la bajada particularmente a lo que estamos conversando yo creo que es muy relevante entender que el disminuir los costos de fabricación te permite maximizar la utilidad de lo que puedes generar dentro de los recursos para efectos de generar instancias educativas entiendo que Rotatec no ha trabajado en instancias educativas de manera yo conozco particularmente a Quevedo hemos trabajado juntas en academias de emprendimiento y me ha tocado ver su trabajo en materia de educación a jóvenes jóvenes talentos que están iniciando en el área de emprendimiento y también el trabajo que ha hecho Octavio en materia de emprendimiento entonces si bien es cierto estamos acá para bajar esto a lo que va a ser la nueva herramienta tecnológica que quieren hacer a través de la información a través de un sitio web y así muchas otras cosas que se pueden generar de esta mesa creo que lo más relevante es entender que el trasfondo de esto es la educación y cambiar la mentalidad y partir cambiando la mentalidad desde lo colaborativo y lo universal y no netamente la apropiación y la utilidad pecuniaria creo que eso sería como el mayor aporte que puedo hacer dentro de esta mesa muchas gracias buenos días buenos días a todos lo primero que quería decir es que comparto yo diría el sentimiento mayoritario de los que están aquí en relación a que se requiere una mayor colaboración entre la universidad y la empresa creo sin embargo yo creo que esto esto es algo que ha ido cambiando positivamente en los últimos años y es cierto que no hay una única forma de relacionarse y que las distintas universidades tienen distintos tipos de relación con las empresas pero yo diría que hemos avanzado bastante yo en particular dirijo un centro en la universidad de Chile que es el centro avanzado de tecnología para la minería donde trabajamos en varios proyectos en robótica debo decir que tenemos al año unos 20 proyectos distintos con empresas o sea hemos ejecutado más de 100 en los últimos 5 o 6 años y yo diría que aquí hay algunos mitos que se dieran derribar por ejemplo se mencionó que cuando se trabaja con empresas la propiedad intelectual es de la empresa lo cual no es cierto en Chile se define la propiedad intelectual y la propiedad industrial y al menos la universidad de Chile que es una universidad estatal en ambos casos dependiendo del proyecto esto se negocia y en algunos proyectos la propiedad es totalmente la universidad en otros proyectos totalmente de la empresa y hay situaciones intermedias y todo esto depende del proyecto en sí y además hay proyectos que son con empresas hay proyectos que son de fondos concursables y aquí a lo mejor viene la confusión porque cuando es de proyectos concursables por ejemplo de FONDEF la propiedad es de quien postula pero el que postula puede ser una universidad o una empresa ese es el único caso en que hay algo que define de quien es la propiedad porque la postulación dice el que postula tiene la propiedad pero los proyectos universidad-empresa de otro tipo todo es negociable y por supuesto todo es negociable dependiendo de la propiedad de los desarrollos anteriores que hay al proyecto mismo dependiendo de la empresa cuáles son sus deseos porque hay empresas que quieren hacer proyectos que son confidenciales y obviamente en esos casos también requieren tener la propiedad intelectual y la propiedad industrial entonces yo diría que este tema por supuesto que hay que trabajarlo en forma muy específica no quiero decir que es algo simple pero tampoco es cierto de que las universidades hay alguna ley que diga que todo lo que hacen tiene la propiedad y bueno entonces nosotros siendo Universidad de Chile estatal estaríamos hace años contraviniendo esta ley no es así hay que distinguir la propiedad intelectual de las personas y la propiedad industrial que son cosas distintas y también el caso de los estudiantes el caso de los funcionarios que son cosas distintas y lo segundo que quería mencionar es sobre la relación entre las universidades y usted mencionó la política yo diría y la tarea legislativa yo pienso que aquí estamos un poquito más atrás y que se requieren más canales de comunicación porque lo que yo observo trabajando en la universidad es que hay mucho deseo de poder contribuir en este ámbito y no se ven las vías de cómo hacerlo y lo que usted me indica es que por la otra parte también hay deseo de que se establezca esta relación entonces yo creo que esto es algo a trabajar y como digo voy a repetir aquí seguramente lo que faltan son los canales gracias buenos días Bartolomé Rodillo de Acti bueno quiero dar las gracias por todo lo que han dicho en esta mesa está muy alineado con las necesidades que nosotros vemos como industria que se requiere y quería comentar también que es importante que las disrupciones tecnológicas que hoy día estamos viviendo ya no son lineales son exponenciales estamos tarde en la carrera probablemente entonces tenemos que ponerle foco justamente a estas conversaciones abran canales abran vías abran medios para poder seguir creciendo y indudablemente la universidad la empresa y el estado tienen mucho que decir también quería comentar brevemente que el ciclo de investigación desarrollo e innovación la primera parte y más de que es generar conocimiento es gastar dinero y ahí es donde se genera el problema porque con el conocimiento si no tengo la capacidad de ejecutarlo y llevarlo a por ejemplo lo que nos está mostrando aquí Soji que es un conocimiento plasmado en un servicio concreto que es capaz de generar valor en la economía no sirve digamos entonces esas son las problemáticas yo creo yo creo que hoy día en el mundo globalizado el conocimiento está lo que falta es como tomamos ese conocimiento somos capaces a partir de eso generar valor esa es la gran problemática que debiera empezar a abordar Chile muchas gracias ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Bueno en mi caso yo vengo del consejo futuro y lo primero que quisiera rescatar acá es la experiencia que está levantada en nuestra mesa es súper valioso este espacio que se genera y lo digo porque también dentro de otra experiencia que digamos hace un par de meses entre la biblioteca del congreso y el consejo futuro se estuvo trabajando en la elaboración de una propuesta nacional de inteligencia artificial bien donde se unió a distintos actores del mundo académico del mundo de la empresa y un sinfín de otras autoridades que es lo mismo que estoy viendo acá entonces creo que hay una potencialidad real de generar propuestas tangibles como lo que ya está pasando en este ámbito que también es tan relacionado con el mundo de la robótica como la inteligencia artificial así que retomo de las palabras de considerar la biblioteca como un puente entre el conocimiento y los tomadores de decisión por otro lado en cuanto a lo que se ha conversado hoy día a cómo finalmente la robótica se sitúa dentro de un ámbito productivo real para Chile yo creo que es importante comenzar ya a plantearse la idea de generar una estrategia en cuanto a cuáles son las oportunidades reales y las potencialidades que tiene el país para poder alinearse con esta nueva área del conocimiento y de la aplicación porque claro hablamos un poco y el tema que siempre sale a la luz es la fabricación ¿cierto? y que ya creo que se ha un poco ido desarrollando acá con más facilidad pero Chile un país con 15 millones de habitantes 17 la realidad es distinta a la de muchos otros países como lo puede ser China y Asia en general la interconectividad que tenemos la capacidad de nuestros docentes el sistema escolar y un sinfín de otras cosas hacen que en realidad la situación en la que podamos desarrollarnos este tipo de cosas a lo mejor es más disminuida entonces quizás primero como primer punto debemos ver de qué forma las estrategias que se han desarrollado en otros países como lo que es Japón y en la mesa en la que estamos trabajando pudiera ser replicable en Chile y desde ese punto de vista ver cuáles son los canales que se tienen que abrir ya hablamos de cuál es el punto de conversación entre la empresa y las universidades pero quizás a lo mejor hay una pregunta que no nos hacemos muchas veces y es el capital humano y capacitado que hay de fondo o sea muy bien aquí habla Octavio sobre las personas que están trabajando con él estos jóvenes que han tenido la oportunidad de tener la experiencia cierta necesaria para aportar en emprendimientos como este pero seamos sinceros y no es la realidad de todos los jóvenes del país son casos puntuales creo que Rodrigo puede validar lo que digo en cuanto a cuáles son estos jóvenes finalmente que llegan a la universidad incluso que son capaces de llegar a la universidad para residen ahí o un centro de educación superior para aportar en este tipo de emprendimiento entonces también son casos puntuales ahora porque son casos puntuales porque finalmente hoy día el sistema escolar no está dirigido hacia eso y no solo el sistema escolar sino que también el sistema productivo del país no va hacia o no está orientado hacia la producción de nuevas tecnologías o de adoptar este tipo de nuevas tecnologías entonces para ir un poco cerrando y entendiendo un poco más hace poquito estaba conversando antes de entrar a esta reunión con otro joven se llama Andrés Berkovich a lo mejor a algunos les puede sonar el nombre él dirige una fundación que se llama Más Tecnologías y me enviaba un documento un poquito como del trabajo que él ha estado realizando también con Japón con la Embajada de Japón para un poco homologar lo que se ha hecho durante ya por más de 40 años en Japón con el denme un segundo buscar el nombre acá el Old Japan Micromus Contest que por lo que me manifiesta acá la competencia robótica vigente más antigua y de mayor nivel en el mundo y que se realiza desde el año 1980 y hay algo muy interesante que él pone acá que se los voy a leer porque en realidad vale la la pena y es que para él dice sin creadores no existe el emprendimiento ergo se debe fomentar la creación y en paralelo de Gisla para que termine en innovación dice para fomentar la proliferación de creadores robóticos debemos partir por acercar la robótica a la gente sin duda se debe hacer un plan a nivel escolar pero el trabajo de las universidades lograr capitalizar esa alfabetización escolar para transformarla en un huerto de creadores tecnológicos innovadores de esta manera los estudiantes pasarán de ser lectores de revistas de tecnología a ser creadores de tecnología de nivel universitario experto entonces cuando mostraba Octavio la máquina cortadora de pasto y la revolución que se genera eso en el deporte porque se habilita un nuevo espacio de desarrollo para las personas es lo mismo finalmente que se debe hacer en este ámbito creo yo y es habilitar espacios para que más personas se integren a este ámbito de capacitación porque todos sabemos que la robótica no es tan simple como quizás jugar a la pelota porque tenemos que integrar conocimientos de electrónica de computación de mecánica y un montón de otras cosas más y eso requiere experiencia requiere tiempo requiere espacio donde estos jóvenes se puedan entrenar y si no generamos el capital humano necesario no vamos a poder llegar a tener 10 empresas como Soji y el espacio hoy en día se está aumentando la capacidad productiva del país son los emprendimientos las grandes empresas hoy en día no todas están adoptando la innovación y este tipo de tecnología entonces a lo mejor una oportunidad real es seguir el ejemplo de emprendimientos como este pero para eso necesitamos más personas capacitadas así que miraría un poco la experiencia que tiene Japón en este tipo de eventos que integran tanto el mundo empresarial crear las universidades y el mundo escolar gracias yo quería comentarles una actividad que sea a propósito de Japón que se hace el 15 y 16 de noviembre en Chile que es la RoboOne que es la competencia de robótica vipera japonesa que se hace logramos tener la representación para Latinoamérica en un torneo latinoamericano que se va a hacer en Chile como les digo este año en el edificio telefónica están todos invitados a participar cordialmente y ser parte y a visitar o apoyar de la forma que desean y está abierto a no tiene límite de edad cualquier persona puede participar y son robots vipeos que caminan y son competencias como de karate de artes marciales y en la robótica vipera nosotros estamos haciendo esta competencia a propósito de generar capacidades sobre todo para la industria de servicios de robótica de servicios y estamos buscando tecnología para los exoesqueletos para la rehabilitación que eso nos va a permitir ese conocimiento en Chile y poder desarrollar más productos soluciones a partir de eso así que quería decirles eso darle la invitación a todos ustedes que robo guión al medio oneone.cl en la página web y bueno bienvenido a participar y un último comentario a propósito de la robótica de servicios y como que siempre como que vamos tarde en Chile y estas actividades nos dejan ya nos empiezan a dejar al día y un gran alivio para nosotros que estamos dedicados a estos temas y lo agradecemos profundamente tener esta mesa tan distinguida de tantas personas es un avance concreto y ya va en la cuarta está excelente no obstante cuando tengamos los robots acá en Chile después los van a hackear y ya está pasando eso entonces para que no nos pase lo mismo con este problema futuro yo los invito a que los robots también integremos la ciberseguridad que es lo que estamos pensando hoy día dado que una vez que tengamos los robots por todas partes si son vulnerables no va a servir de nada así que desde ya hay que empezar a trabajar en esos temas de manera integrada estamos hablando de robótica inteligencia artificial ciberseguridad es un punto que yo lo invito creo que es interesante integrarlo gracias Rodrigo de hecho eso nos da una idea como para pensar en una próxima sesión de la mesa y abordar ese punto en particular porque me acuerdo que la sesión pasada cuando hablamos de robótica y el impacto en la educación habías mencionado también el tema de la ciberseguridad pero me parece alinear un poco lo que comentaba Nicolás también del tema de la inteligencia artificial tiene desafíos similares en ese ámbito solo para finalizar la discusión y pasar al tema de las proyecciones quería hacerle una pregunta a Octavio tú hablaste de la proyección del mercado de la robótica de servicios pero me gustaría que pudieses como mencionarnos cómo ves la proyección en términos de cómo va a permear la robótica de servicios en Chile y si tú ves que si se están generando en tu empresa tú bien lo contabas que hay una reconversión de empleos pero si tú ves esa reconversión de empleos en otros ámbitos de la robótica de servicios que no solamente están en el ámbito de la limpieza sino que en otros aspectos ¿cómo ves ese escenario? En Japón tienen un término la singularidad robótica cuando el costo de un robot sea igual o menor que la mano de obra cuando ocurre ese momento esa industria es afectada enormemente y las empresas que tengan robótica tienen la ventaja competitiva y crecen muy rápido y dominan la industria entonces nosotros todavía somos jóvenes en la industria de la limpieza empezamos con este nicho hoy día prácticamente lo dominamos porque somos el único que está limpiando vidrios con robots en fin pero una vez que la robótica entra con un costo menor por razones de eficiencia productiva entonces absorbe la industria completa y quienes no tengan tecnología o robótica o la tecnología equivalente en costo entonces quedan desplazadas por lo tanto capacitar a las personas nosotros como política de empresa lo que hicimos es debemos desarrollar robots que sean simples simples de operar tal que el costo o el tiempo de tomar a una persona como Juan Iriarte que les comentaba al principio que hacía un trabajo de limpieza descalcándose y cuánto me toma él capacitarlo en estos nuevos robots bueno nos toma una hora porque hicimos los robots simples ahora lo que es simple para operar es complejo de programar entonces son muchos ingenieros que están atrás haciendo simple para el usuario complejo para los ingenieros entonces lo que tenemos que hacer en nuestra industria es capacitar a las personas que puedan ellos tener una mayor productividad una cosa que no le dije es que Juan tiene un ingreso mayor que el que tenía antes y trabaja menos horas entonces ese es un beneficio adicional para él o para otras personas que se integren a empresas que utilizan robótica lo mismo pasa en agricultura o cualquier otra empresa o sea la agricultura que es mucho más relevante para Chile que limpiar vidrios digamos cuando los robots hoy día estos robots que toman frutas que cosechan que hace algún otro procedimiento de limpieza de separación en fin bueno cuando esos costos de esos robots sean igual o menor que la mano de obra entonces esa industria va a proliferar enormemente y los costos de la fruta como producto terminado va a mejorar disminuir y vamos a consumir más entonces de esa industria y la industria entera va a crecer y se van a desarrollar un montón de trabajo alrededor de mantención de equipo en fin de tecnología de lo que sea entonces la pregunta es súper compleja o sea ¿cuál es el momento en que Chile? no sé yo no puedo predecir eso hay demasiada astrología incluso en mi industria no puedo predecir ni una cosa en Japón por ejemplo se estima que en el 2023 el costo de limpieza va a ser igual o inferior que la o sea ya ocurrió en alguna subnichos de la limpieza por ejemplo la robótica de hogar de limpieza de mantención como estos robots que uno ve acá estos robots hoy día cuesta menos que la persona que a uno lo atiende entonces las nanas o las personas de ayuda de limpieza en fin van a trabajar menos días en esa labor y quizás más días en otras cosas como cuidado de los niños o la limpieza que no llega a los robots la limpieza en los lugares más difíciles entonces hay una transformación de empleo hay una cada robot que entra a un mercado genera toda una otra industria alrededor por ejemplo las personas que hacen mantención las personas que hacen análisis con los datos de esa industria por ejemplo nosotros que estamos trabajando en la industria de la limpieza de paneles solares bueno hoy día la limpieza tradicional que es un ejército de personas que va a limpiar bueno una vez que entremos a la robótica no es solo la robótica o sea la robótica va a ser este robot que limpia más un dron que lo toma y lo lleva al siguiente panel solar ahora no solo son esas personas sino que veamos las personas detrás del escritorio los que analizan los datos de los robots los que programan los próximos softwares o sea hay un libro muy bueno este de Harari de las 21 lecciones él dice cada vez que en un ejército el ejército de un país toma vigilancia con drones bueno disminuye el personal que hace esa investigación ese espionaje lo que sea pero aumenta mucho las personas del back office que están analizando toda esa data en muchísimo mayor proporción a los empleos que quitaron de la vigilancia en sí entonces son otros empleos que requieren otras habilidades y que tenemos que ver cómo las capacitamos de la forma más simple posible no sé si respondí a la pregunta porque no sé predecir el futuro muchas gracias no sé si hay algún otro comentario para poder cerrar esta parte muy brevemente complementando es difícil predecir en el área agrícola nosotros estuvimos profundizando en este tema que tú comentas de la singularidad robótica que efectivamente los costos pueden ser menores a los de la mano de obra común y corriente humana digamos y además puede ser más eficiente en el sentido que no solamente cuesta menos sino que produce más en menos tiempo los robots de cosecha fueron nuestro objeto de estudio particular en el área agro en diferentes tipos de producción desde frutas pasamos por espárragos y más cosas raras y esa es la proyección que se ve incluso que el robot del que te puede solucionar esta parte de la cosecha es accesible también a pequeñas y medianas empresas porque no solamente tiene que ser comprado hay empresas que ofrecen servicios de arrendamiento y que en esta simpleza del robot como la capacitación que le hacen a las personas a los productores o a la gente que trabaja en el campo es bastante simple o sea uno dice si la persona que antes estaba preocupada de cortar tal fruto ahora está preocupado de velar porque los datos entren bien que funcione bien y es más bien un supervisor o el trabajo de back office que puede ser la adaptación de ese robot a una cosecha distinta entonces se va reemplazando yo coincido completamente con él y este es como el discurso más sociológico que se teme de que el robot desplace al hombre en su funcionalidad pero lo que estamos viendo al final es que está desplazando al hombre de los trabajos duros de los que nadie quiere hacer y entonces lo que pasaría es ser esa persona que ahora tiene que agacharse 50 veces por minuto por ejemplo o cargar grandes pesos en el área más agrícola bueno que también es semejante al sector del aseo en este caso estaría haciendo otro tipo de trabajo pero ese trabajo va a ir al discurso que mencionas tú que necesitamos gente que tenga las capacidades intelectuales también para poder leer datos adaptar tecnologías etcétera entonces adecuarse y para eso necesitamos educación entonces si queremos avanzar en este reemplazo de trabajo forzoso por trabajos más de inteligencia por decirlo así o de capacidades tenemos que ir de la mano con ese perfil de capital humano que permita que esté para que no dependamos siempre de la simpleza del robot que otros programan y nosotros no llega el robot simple sino que nosotros podamos avanzar en esa creación y por ahí va la cosa un poco también en el área agro que nosotros identificamos y fue muy interesante ver cómo por ejemplo en relación a la realidad de la región de O'Higgins que es la que particularmente nosotros observamos cómo esta tecnología y esta robótica llega también al pequeño productor esa era una pregunta que siempre nos hacíamos porque en Japón digamos la media de producto interno bruto y la capacidad económica que tiene cada productor a las grandes empresas tienen acceso financiero a poder tener la última tecnología de punta y a desarrollarla por sobre todo no solamente adquirirla pero acá teníamos la posibilidad de que a través de la universidad se pudieran dar estos traspasos o sea empresas que desarrollen justo con la universidad en relación a la realidad regional en cada caso y ahí llegamos al pequeño productor y llegamos a sus problemas y vemos cómo reemplazamos esa fuerza de capital humano por una aplicación tecnológica sin dejar a la gente digamos en la nada que es el problema que va a hacer esa persona con que se va a ganar la vida ahí está el paso en donde estamos mirando primero el documento que le acabo de conversar se lo voy a compartir mediante Sofía que en realidad el compromiso que quedó de la última reunión y aprovechando que hay gente acá de la SETS si no me equivoco sí un tema importante y de hecho también me lo comentaba André es el asegurar que finalmente los nuevos emprendimientos se vayan potenciando de los beneficios que entrega la automatización entonces cuando vemos la productividad que existe entre la grande empresa la mediana empresa y las pymes nos damos cuenta de que finalmente cuál es la diferencia ahí en cuanto a las utilidades que generan está relacionada con las capacidades que tienen la eficiencia con la que trabajan y eso es un factor que como lo decían tú muy bien puede mejorar mucho la robótica o sea cuando metemos sistemas de automatización elementos que incluso ya existen como los que comentaba Octavio que traen a Chile y lo acondicionan a la realidad nacional hacen que estas pequeñas empresas pequeñas pymes de digamos cuatro personas tres personas generen aumento en su productividad y con eso aumentan la utilidad y un montón de otras cosas que en la larga aportan al país y en lo corto a las personas que están ahí en ese momento entonces yo creo que sí que es importante que si estamos desde aquí desde un espacio público cierto instando a la autoridad a tomar carta en este asunto que se genere en política en pro de asegurar que cuando exista un recambio de personas cierto que existan nuevas tecnologías que ingresan a espacios que antes que obviamente quedan deshabilitados para las personas esas personas se puedan reconvertir y que hay una seguridad que se reconviertan y quizás a lo mejor el propio emprendimiento debiese ser una vía de reconversión natural si es que no está habilitada la vía de reconversión intelectual que es la más difícil que encontramos acá por un asunto educativo entonces hay muchos países como lo comentan hace un rato aportaban la idea del impuesto el impuesto de la reconversión en la robótica eso se nos dio el otro punto pero sería todo muchas gracias para ordenar aquí la discusión Fernando un segundo y después cerramos con la otra parte porque somos súper respetuosos de los horarios con los que lo citamos un comentario completamente general me pongo el sombrero del sector privado y en particular de una empresa que se dedica a robótica y me da por cierto mucho gusto en encontrar el ámbito un rasgo característico de esta reunión mirado con este sombrero es el carácter generalista de la reunión cuando uno trata de hacer síntesis insisto con un sombrero de una empresa relativamente pequeña que hace robótica y que está inmersa en los desafíos cotidianos que esa empresa está se encuentra que cada uno de los capítulos de las avenidas que se exploran en esta reunión son relevantes llámese propiedad intelectual llámese los dilemas sociológicos sobre el impacto en el empleo llámese de los temas educativos asociados el problema universidad empresa y cada uno de ellos abre un universo de asuntos tal vez podría ser útil el construir algo así como avenidas específicas porque tengo la sensación de que es bastante difícil con esta tónica generalista el llegar hondo en cada una de esas avenidas siendo estoy seguro consciente de cada uno de estos factores influye cuando intento pararme en uno de ellos me encuentro con una cierta frustración obvia de que en reuniones de este carácter es muy difícil profundizar por eso a modo de sugerencia tal vez tenga sentido en como parte del desarrollo o la evolución de estas reuniones el construir eventualmente algún asunto en donde uno pueda entrar con mayor hondura eso gracias bueno primero que todo un pequeño comentario de lo que acabas de mencionar yo creo que la generalidad se da porque básicamente las leyes por lo general tienen que rendir para todos entonces siempre hay una seria tendencia a generalidad cuando se trata de procesos legislativos entonces si bien es cierto hay que distinguir los procesos en específico la idea es que esto sea más bien universal para efectos del avance en nuestro país en la materia que discutimos ahora creo yo para hacer un aporte dentro de esa materia ahora lo que yo iba a decir que me iba a demorar 20 segundos ya me pasé 5 primero es que desde la vereda del emprendimiento una de las cosas que nosotros siempre hablamos es en la materia de la suerte pero como se define suerte la suerte es el encuentro entre la oportunidad y la educación cuando esas dos cosas se encuentran ahí hay suerte y creo que una forma de tener más oportunidades es generando mayor educación yo creo que ese es el camino para el cual podemos tender a generar procesos dentro de esta materia tan sofisticada que es la robótica para algunos todavía que puede hacerse perfectamente palpable y lo segundo para quienes aún piensan que creo que quedó absolutamente refutado con los argumentos y también con la presentación de Octavio para quienes piensan que todavía podemos competir con la tecnología creo que hay algo en lo cual la tecnología nunca nos va a ganar y es en ser mejores seres humanos en eso somos los mejores o por lo menos tenemos el potencial de ser los mejores y creo que eso podría ser un cierre de mi intervención gracias les agradecemos a cada uno de ustedes sus intervenciones y para pasar a la última parte de nuestra mesa les queremos contar junto con Rodrigo cuáles son las proyecciones del tercer y cuarto trimestre de la mesa ya lo adelantó el diputado Isacorta al inicio tenemos como proyecto el desarrollo de un sitio web para la mesa de robótica que se convierte en un canal de información respecto a las diversas iniciativas instancias que se están desarrollando en la robótica en Chile también converger un poco estas distintas miradas de los sectores que están aquí presentes en la mesa como todas las cosas que nosotros proponemos en la mesa la idea es que esta construcción sea colaborativa en ese sentido vamos a hacer un proceso de un mes para levantar ideas de parte de ustedes yo les voy a solicitar en ese sentido su colaboración les voy a plantear quizás algunos los lineamientos que nosotros tenemos como pensado inicialmente claramente van a estar con todo el material que hemos generado a propósito de la mesa de términos de difusión en estas sesiones se graban por lo tanto están en disposición para el público y quien quiera las pueda revisar hacemos también minutos que se levantan hay informes que hemos generado como biblioteca del congreso pero ustedes también nos pueden retroalimentar con otros informes o documentos de otras instancias que también podrían estar presentes y dentro también de este sitio web está la idea de levantar esta base de actores esta base de datos de actores bueno nosotros ya avanzamos en eso y tenemos como un primer rastreo de esa base la sesión anterior los chicos que estaban detrás del proyecto de Eduquita nos contaban que ellos tenían un levantamiento inicial de información nosotros revisamos ese levantamiento pero hicimos otro trabajo de levantamiento de datos y ahí le quiero pedir a Simón un segundo para que él nos cuente porque él es el que está trabajando haciendo su práctica en el programa está haciendo el levantamiento de esta base inicial y que nos cuente ese levantamiento en sus carpetas ustedes pueden encontrar el resumen que tiene que ver con las conclusiones que hemos nosotros obtenido en función del levantamiento de estos actores nosotros les vamos a compartir la base para que la revisen y para que nos cuenten porque asumimos que nos falta mucha gente muchas empresas muchas iniciativas del mundo académico que no están ahí reflejadas pero de todas maneras nosotros ya tenemos una idea en preliminar Simón Buenas tardes mi nombre es Simón como ya dijo Sofía me dediqué a la realización de la base de datos como un trabajo inicial una primera aproximación al ecosistema de la robótica en Chile donde se identificaron 79 organizaciones instituciones o especialistas vinculadas a la robótica en Chile desde cualquiera de los 6 lugares de pertenencia del ecosistema de la robótica en Chile que vienen a ser empresas de robótica empresas que se benefician o aplican la robótica organizaciones gremiales organizaciones sin fines de lucro la academia y el estado donde se identifican tanto su presencia si tienen o no especialistas vinculados en el tema y si existe una forma de contacto de forma abierta y expedita o sea correo electrónico o teléfono esto se realizó por búsqueda de en línea la revisión de informe de organismos especializados la revisión de literatura especializada también y los sitios web de todo el organismo e instituciones a revisar eso si hay alguna duda lo mismo los invitamos a revisar el informe después nosotros se los vamos a contrastar con la base de datos nosotros llegamos a ciertas conclusiones relacionadas con el informe uno de los aspectos que a nosotros nos parece clave también en la discusión es la inexistencia de organizaciones gremiales que agrupen a las empresas que están detrás de estas innovaciones en robótica si bien esto hubo en algún momento la tiro presente como está stand by tenemos ahí una carencia de representación gremial que de alguna manera pueda traer a esta mesa o cualquier discusión de política pública la representación del mayor grupo de personas implicadas en el sector yo también le decía Octavio por ejemplo empresas que están desarrollando en este caso en el ámbito de servicio también por considerar una representación gremial porque aquí Juan Carlos también me puede dar la razón es muy difícil poder conversar con individualidades es imposible uno no llega nunca a conversar con las individualidades y tampoco a sentarlas todas en la misma mesa entonces siempre como el requerimiento del Estado ya sea desde el Congreso o desde el Ejecutivo es poder conversar con las asociaciones gremiales y para nosotros dentro de este levantamiento y a través de todas las sesiones de las mesas para nosotros ha sido un gran desafío ver cómo incluir las distintas miradas sabiendo que no estamos incluyendo a todos teniendo presente eso entonces eso es algo que en realidad no nos corresponde a nosotros resolver pero se los dejo sobre la mesa como para que ustedes también ahí le den una vuelta y si tienen también algún tipo de como idea o sinergia sobre eso también lo podamos como conversar de ver de qué forma nosotros eventualmente podríamos apoyar en una articulación o conexión con otras entidades en el fondo que apoyan la creación de estos entes eso por una parte pero la otra es que también podamos hacer una revisión ustedes de este ecosistema ver si efectivamente estamos logrando representarlo de la mejor manera posible y insistir nuevamente que esto es un trabajo en colaborativo y que si no tenemos su feedback difícilmente vamos a lograr construir o acercarnos lo más posible a este ecosistema entonces en términos generales para el tercer y cuarto trimestre la idea es tener poder levantar este sitio web insisto tenemos un mes como para recabar sus ideas vamos a tratar desde las ideas más creativas o más complejas a las más simples ver cómo las podemos ir implementando y la base de datos que creo que va a ser una cosa muy importante para el sitio porque nos permite de alguna manera generar espacios para que se articulen los actores y para que también los actores sean visibles para los ciudadanos y para aquellas entidades organismos que necesitan de repente visualizar quién está detrás de determinados proyectos en cada uno de los sectores y determinar también cuáles son los sectores que en este minuto están ya con ciertas ventajas competitivas también permite como decía Nicolás en pensar en una articulación de una estrategia entonces por eso es tan importante que le revisemos esta base y que la podamos construir de la mejor manera posible y ahora en la parte de las proyecciones también quiero dejar de nuevo a Rodrigo y Carla que nos van a contar una actividad muy importante que va a organizar la Universidad de O'Higgins para el cuarto trimestre y que también todos podríamos participar de una u otra manera primero mencionarle voy a mencionarle brevemente dos temas para que tengan unidad general alguno ya se mencionó fue que hicimos una actividad de parte de la Universidad en Japón invitada por la Embajada de Tokio sobre innovación y robótica agrícola en Japón eso es un tema que quizás se puede poder funcionar en otra mesa más adelante también mencionarles que en la Universidad estamos haciendo trabajos talleres de robótica para profesores y niñas un enfoque de género y les quiero mencionar en más detalle dos eventos que estamos organizando de mayor escala una escuela de verano enfocada en posgrado y también un simposio de robótica Chile-Japón voy a mencionar en detalle ambos eventos el primero una escuela de verano que está financiada en parte por la sociedad IEEE de robótica que es una sociedad internacional la estamos organizando junto con la Universidad de Chile con el profesor Javier Ruiz del Solar desde la Universidad de O'Higgins también esto va a ocurrir en diciembre de este año entre el 9 y el 13 ahí está la página web se las puedo compartir después por email en detalle está financiada tanto por la Sociedad de la IEEE de robótica la Universidad de O'Higgins y AMTC y está organizada por las dos instituciones que ya mencioné tenemos cinco invitados internacionales aquí están los nombres los pueden ver después en la página y el foco de la escuela de verano es Deep Learning técnicas de inteligencia especial Deep Learning para robótica aquí están los nombres de los cuatro invitados de los cinco invitados internacionales tenemos de la Universidad de O'Higgins de DELF de Australia del centro de robótica de Australia tenemos del MIT y también de la Universidad de Queensland en Australia y finalmente del Imperial College de Londres también tendremos algunos horarios nacionales que están siendo definidos es importante destacar que la participación de estudiantes universitarios es gratuita esperamos tener cerca de 200 participantes y también hay becas de viajes para extranjeros y estudiantes de lugares más lejanos de Chile no sé si Javier quiere agregar algo suficiente también queríamos bueno informar que esta segunda vez que organizamos este evento lo organizamos hace unos ocho años el 2002 y aquí quería entrar en un poco más detalle porque tiene que ver con esta mesa estamos organizando como Universidad de O'Higgins el primer simposio de robótica de campo esto será entre el 16 y 18 de diciembre en Rancagua están todos invitados a participar también este evento va a ser en el campo Rancagua de la Universidad también les voy a compartir por email el sitio web tenemos ya confirmados dos invitados internacionales desde Japón un profesor que trabaja en robótica en agricultura que aparte dirige el programa nacional de Japón sobre robótica en agricultura en pesca y forestal y también tenemos un profesor que trabaja en robótica para desastres naturales y reconstrucción son dos temas también importantes para Chile en agricultura y reconstrucción y desastres naturales un profesor de la Universidad de Hokkaido y el otro de la Universidad de Tokio tenemos también invitados internacionales profesionados con robótica en viñas investigador del centro de robótica australia que nos va a hablar de lo que hacen ellos en agricultura y minería y también en robótica y agricultura de precisión tenemos cinco confirmados ya presentadores nacionales de distintas universidades y centros de investigación y este es el programa tentativo este simposio está realizado en tres días el primer día está básicamente enfocado en robótica en agricultura y cada día vamos a cerrar con un panel de conversación para estos paneles queremos invitar a algunos miembros de la mesa que se integren vamos a invitar a algunos miembros para la mesa de agricultura los que tengan relación con ella el segundo día tenemos un programa relacionado con minería desastres naturales y rescate el profesor de Japón va a presentar sobre robóticos sobre robot para toma de muestras en volcanes para reconstrucción también tenemos algunos invitados nacionales y también estamos viendo invitación de empresas relacionadas con minería y el último día el programa preliminar tiene que ver con una minada futuro de las plataformas robóticas en robótica de campo simplemente volver a insistir e invitarlos a participar en este simposio y también en particular a ser parte de las mesas de conversación que vamos a tener al final del día finalmente indicar las instituciones que están organizando este evento estamos en la universidad estamos organizando junto con la biblioteca del congreso vamos a tener su participación y también este evento está cofinanciado por la fundación Japón que nos dan los fondos para atraer a los profesores de Japón estamos viendo invitar a uno o dos profesores más desde Japón que no están confirmados y como ya mencioné esperamos que la mesa también se integre y participe en esta actividad y finalmente también estamos viendo la participación del proyecto para explora que yo dirijo en la región de O'Higgins incluir algunas actividades para niños escolares e invitarlos a que nos colaboren con la difusión y la participación nuevamente en las mesas redondas Gracias Rodrigo porque la participación es gratuita es completamente abierta esperamos tener al menos unas 200 personas en el simposio Exactamente yo quería profundizar en eso como la dimensión del simposio gratuita el auditorio tiene una capacidad de 220 personas aproximadamente así que esperamos llenar el auditorio los tres días les vamos a hacer llegar el programa completo con el detalle de quienes presentan cada día porque como vieron hay alguna temática definida para cada día no tienen que planificar tres días en Rancagua necesariamente tal vez ver cuál es el día que más les interesa y el público objetivo esto es interesante como le hincapié no es solamente académico o sea por supuesto son profesores pero mucha gente relacionada con la industria entonces queremos convocar entonces queremos convocar empresas chilenas japonesas y a todas las empresas interesadas a las personas fundaciones el mismo grupo del que estamos hablando que es el que nos interesa como mesa y todo obviamente que el ecosistema de educación que tiene que ver con esto emprendedores educación universidad y así investigadores o sea es bastante amplio para que no sea enfocado solamente por ejemplo desde el punto de vista de la investigación solamente pura y básica sino que está tan relacionada la roteca con la aplicación que obviamente que tiene un contexto empresarial importante así que en ese sentido el punto de difusión es hacer un llamado a grupos lo más mixtos posible que se interesen en robótica y por supuesto que lleguen a los intereses que tenemos en la mesa que es la cooperación que tenemos también proyectada entre Chile y Japón que es un poco más también el perfil a pesar de que tenemos speakers nacionales y otros internacionales y lo otro era que cuando les hagamos llegar el link con el programa y la información del simposio ahí también hacemos el llamado a quienes quisieran participar de estar más presente en términos participativos de estas mesas redondas que cierran yo creo que es un espacio importante también donde nosotros con Rodrigo y Sofía vimos que la mesa es exactamente lo que estamos construyendo este pool más especializado en robótica entonces el llamado tiene que quedar primero aquí en este grupo para ver si logramos tener entonces estos espacios que tal vez coinciden con la opinión de usted que puedan ser más específicos en relación a cada día donde uno quiera profundizar en la avenida donde uno tiene más conocimiento puede darse exactamente así el espacio en el simposio y que tiene por supuesto esta apertura a mucho más público para que lleguemos y también contentos de que sea en región así que anímense a ir a visitarnos a Rancagua gracias este evento el simposio tiene un foco tanto académico como empresarial pero también queremos que venga gente relacionada con políticas públicas no es solamente empresarial no es solamente académico queremos hacer una invitación amplia y generar una discusión y un espacio para parte de lo que se ha discutido en esta mesa que se requiere en Chile una discusión más abierta Nicolás tú querías lo primero se me ocurre aquí a lo mejor te desordeno un poco el genero pero de pronto aprovechar este espacio del simposio ¿cierto? como para sesionar como mesa ya yo te lo vengo a tirar lo vengo a tirar encima de la mesa y lo otro es más que nada una recomendación y esto ya lo hablo como miembro del Congreso Futuro la cuota de género en cuanto a los expositores yo creo que importante desde el punto de vista más bien para el espacio que va a haber la escuela de verano y que hay un espacio que tienen cinco expositores nacionales que aún no confirman sugeriría de que se integraran más mujeres en el panel por el punto de vista de que quienes participan de este espacio o el público objetivo son estudiantes también queremos de que exista equidad en cuanto a que las mujeres también pueden participar en este espacio como lo es la robótica entonces es un punto que nosotros siempre estamos rescatando en el Congreso Futuro de poder equiparar la cancha en los temas de ciencia y género eso bueno Nicolás que hagas esa mención tú y no tenga que ser yo la que la porque generalmente cuando la hacemos las mujeres como que suena como que uno está demasiado como gremio pero si la haces tú y con una recomendación de Congreso Futuro sí me parece súper interesante y es un desafío también que nos ha ocurrido aquí en la mesa nos ha sido súper difícil poder levantar como nombre bueno en esta mesa también está invitada Belenguede que había participado con nosotros en la mesa anterior pero no pudo venir en esta oportunidad pero también dejó abierto también la posibilidad que ustedes nos mencionen que si hay algunos otros referentes Camila si nos puedes contar que podamos invitar con este desafío que supone que tenemos que tratar de congregar a través de individualidades a la mayor cantidad de voces posibles que reúnan esas individualidades entonces también se los planteo siempre tratamos de que la mesa tenga esta representación pero no nos ha sido fácil Nicolás entonces me imagino que es el mismo desafío que le pasa a la universidad pero se puede como resumen general entonces en lo que hemos hecho el día de hoy tuvimos entonces la bienvenida al diputado Isacort y de la Universidad de O'Higgins para la mesa tenemos una proyección interesante y ojalá generar un lazo más profundo con Congreso Futuro para ver de qué forma se generan sinergias con las cosas que ellos ya están haciendo y con el objetivo tanto de que la mesa tenga esta mirada de largo plazo nosotros ustedes bien lo saben a través de las otras sesiones tenemos como gran objetivo generar este borrador de política pública para poder presentarlo a la Comisión del Futuro que creemos que es el ente del Congreso que tiene que canalizar estas instancias entonces vamos en camino de eso esperamos el próximo año generar esto en función de todas estas conversaciones y sinergias que hemos tenido en estas sesiones el simposio va a ser un buen hito frente a aquello sobre todo en términos de la cooperación internacional y la cooperación en que se dan todos los ámbitos que mencionó Carla respecto al público objetivo vimos la revisión de la situación de la robótica de servicios en Japón en términos generales y la aplicación práctica en Chile a través del ejemplo de Osoji que le agradezco mucho Octavio por haber participado y habernos contado lo que hace su empresa es una empresa chilena que realiza en el fondo una alianza con Japón para desarrollar esta tecnología y eso creemos que es un modelo súper interesante y replicable y que hace mucho sentido sin embargo entendemos que hay una serie de dificultades que están asociadas a lo que ya hemos mencionado y la mesa pasada se mencionó mucho que tiene que ver con cómo generamos capital humano avanzado que efectivamente pueda trabajar en el desarrollo de este tipo de iniciativas empresariales o de diversos tipos después generamos esta discusión yo recabé las opiniones de ustedes las voy a levantar las voy a compartir si ustedes tienen si después quieren complementar en esas mismas opiniones lo pueden hacer para que después esté el documento tenga más profundidad del análisis y en cuanto a las proyecciones lo que les mencionaba nuevamente el tema del sitio web de la base de datos de las actividades que se va a realizar la Universidad de Higgins insistentemente les repito si no tenemos colaboración de su parte feedback nosotros no lo podemos hacer todos nosotros como congreso y desde la biblioteca el congreso podemos articular las iniciativas los actores pero hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer porque no es parte de nuestro giro y para eso requerimos el apoyo de ustedes entonces ya que estamos casi a la hora no sé si alguien quiere hacer algún comentario final entonces creo que sería una muy buena idea no sé si les parece poder hacer la próxima sesión aprovechando el contexto del simposio no sé si en Rancagua o aquí en Santiago ahí vemos cómo es en términos operativos qué es lo que resulta mejor para todos pero creo que puede ser una muy buena instancia quizás no sé estoy aquí ya estoy hablando en voz alta de quizás ver si podemos en una de esas si está en el contexto tener algún tipo de interacción con alguno de los profesores eventualmente japoneses que está para poder generar una conversación quizás más específica ahí rescatando tu punto Fernando de algún tema en particular aprovechando la venida de estos profesores creo que podría ser una muy buena instancia también para generar una mesa diferente en ese ámbito así que muchas gracias a todos por su asistencia y estamos comunicándonos como siempre un aplauso